¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends. Hoy nos hemos salido aquí a otro entorno distinto, nos hemos salido del estudio porque hacía una calor terrible. Y digo, vamos a salirnos fuera al Gaming Center, que tenemos recursos, tenemos el arcade, tenemos aire acondicionado y tenemos de todo. Para sentirme aquí a gusto, porque el vídeo de hoy me apetecía estar a gusto y comentarlo con ustedes a gustísimo. Así que, bueno, vamos allá. La verdad es que este fin de semana nos lo hemos pasado estupendamente, ¿no? A mí, francamente, me ha sorprendido Montún. El primer día hicimos directo, ayer, domingo, era vía familiar, no pudimos hacer directo. Y me ha sorprendido gratamente, me ha parecido bastante impresionante lo que Montún ha hecho, ¿no? Con los pocos recursos aparentemente que había, ¿no? Aunque sabemos que tienen dinerito, pero no hay que ser arriesgado en un primer momento. No todas las empresas son arriesgadas, ¿no? Hay que ir con pies de plomo, ¿no? Y Montún ha hecho una cosa bastante guapa dentro de sus fallos, dentro de su lag, dentro de algún error que siempre se tiene, porque es algo habitual. Hubo alguna parada, de hecho, en la final hubo un cambio de stream y tal, porque parece que les dio un error. Pero bueno, estuvo dentro de lo aceptable. A mí me gustó mucho. Fueron bastante alegres, bastante rápidos y fluidos los casters. Hubo gente ahí animando, hubo juegos con los seguidores, con la gente que estaba allí. De hecho, estuve muy orgulloso de Montún con el evento que hizo este fin de semana. Sí, muy orgulloso. De hecho, de aquí a unas cuantas semanas tenemos otros torneos. Tenemos el de Singapur, junto con los otros tres países que conforman estos cinco países que han hecho esta zona asiática. Y bueno, vamos a ver qué sucede, porque la verdad es que pinta muy, muy bien. Seguro que muchos estáis diciendo, Maca, esto que vimos ayer no era una cosa al otro mundo. No es para sentirse contento. Esto era una mierda, comparado con lo que se ve en otros lados. Bueno, os voy a poner unas imágenes para que veáis un poco la comparativa. No vais a decir, ¿qué coño es esto, Maca? ¿Qué nos estás poniendo? Bueno, pues estas son las imágenes de los primeros torneos que montaba Riot en aquel entonces. Los primeros torneos, los primeros mundiales y fijaros bien que la calidad, bueno, era el primer año y fijaros bien cómo eran. O sea que aún aún Montún ha avanzado mucho más que Riot en el primer año. Y fijaros ahora lo que monta Riot ahora mismo es espectacular de la muerte. Entonces hay que dejarle trabajar a esta gente, hay que dejarle, hay que confiar en ellos. Porque hemos visto de lo que son capaces, lo hemos visto ayer. Y respecto a la repercusión que puede haber tenido este torneo de cara a la parroquia exterior, a la gente que conocía poco a Mobile Legends, a la gente que no lo conocía, a la gente que lo estaba observando con lupa... Ya sabéis, esta gente que está ahí atenta a ver si sucede algo raro. Sí, ya lo sé, sé que queréis que los nombres, sí, esos banglorieros que ayer estaban metidos en la cueva. No salían, no decían nada. ¿Dónde estaban? La verdad es que si algo caracterizaba a la comunidad de Banglori era que decían que su juego tenía participación de deportes electrónicos, que tenía equipos que jugaban torneos de miles de euros. Bueno, pues estos chavales ayer se llevaron 5.000 euros, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Es una mierda, lo sé, son 5.000 euros, tiene que ir acelerándose, arrancándose la cosa, pero ahora mismo en daros cuenta os pilla el toro, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa? Yo me quiero imaginar, bueno, vamos a hacer ahí una suposición, una divagación, así... Me gusta mucho este tipo de ejercicios, ¿no? Yo me quiero imaginar la casa de Tim Solomit ayer, ¿no? Un suponer, seguramente no sea verdad, no sea nada de lo que voy a decir, pero vamos a hacer un trabajo de imaginación. Tim Solomit, Reginald, uno de los fundadores allí en su casa, tomándose un piccolabi bien fresquito en su mansión, o en su casita, en su casa guay que tienen, y allí, y mirando el móvil por allí, dice, ¿Qué coño? ¿Esto qué es? Mobile Legends, ah, este es el juego chino ese que... De mierda que lo denunció Rios, espera un momento... Ahí va, pero si están jugando un torneo, y... Y hay casters, y... Esperad, 5.000 dólares en premios... A ver... Voy a coger la calculadora, 5.000 dólares, pero claro, es que estos chavales... Tú fíjate lo que... 5 móviles y a correr, estos gastos no tiene ninguno... Fíjate, además, si mira la gente, si está sentada en el suelo, si no... Estos gastos, ninguno, los torneos... Oye, pues que a lo mejor no me desagrada la idea de llevarme un equipo de Mobile Legends a Tim Solomit. Vamos a hacer otra retrospectiva, vamos a acercarnos más por aquí, por la zona española. Un ocelote, un ocelote que todo el mundo lo conoce, es el director de G2, es el dueño de G2. Es un jugador de eSports de LoL muy, muy importante que ha tenido este país. Ha sido uno de los referentes, mediáticamente ha sido uno de los jugadores quizás el que más dinero ha ganado por su imagen, ¿no? Como jugador, y luego pues ha abierto G2 y ha sabido también rentabilizar todo eso. Bueno, un ocelote en su casa, ahí en Madrid, en la Gaming House de G2, mirando ahí, viendo su... Viendo su YouTube... Coño, Mobile Legends, y ese, el ocelote ya es un detector de negocios, eso, se le activa el detector, tip, y dice... Ahí va, esto que es, pero esto es el Lord, mirad, es igual, es igual. 5.000 euros en premios, 5.000 dólares, bueno, poquito más, poquito menos. 5.000 dólares en premios. La verdad es que, oye, pues que no está nada mal. A ver lo que me cuesta a mí mantener un equipo de Mobile Legends, déjame que piense. Si cojo ahí en esa habitación que tengo los trastos ahí, le meto tres literas, junto con los que están aquí entrenando al LoL y al Counter, pues que pego un puñado de garbanzos más en la olla, cuando vas a hacer la comida, le metes cuatro patatas y cuatro garbanzos, tres literas ahí, y ya tengo equipo de Mobile Legends, oye, porque los móviles es que me los regalan. Pego un telefonazo y me van a regalar cinco tablets, o cinco móviles de Nvidia, o de lo que me apetezca. ¿Entendéis la cosa? ¿Entendéis lo fácil que es que un equipo pro llegue a la escena de Mobile Legends? ¿Entendéis lo fácil que es que las moscas lleguen a la miel rápidamente, que huelan el dinero? Bueno, pues eso es lo que sucedió ayer viendo estos torneos. Es el comienzo, desde luego, lo decía yo por los grupos, esto es solo el comienzo, lo mejor está por llegar, claro que sí. Hay mucha gente que está viendo esto con sus ojos. Había gente que estas semanas atrás decía, Mobile Legends lo van a cerrar, lo van a... va a tener que pagar. De hecho, seguro que en la comidilla, ¿no?, de esa gente de Vainglory o de muchas otras comunidades, pero sobre todo de la Vainglory, que nos tiene especialmente rabia, ¿no?, estarían ahí diciendo, va, tal, torneos, no puede ser, ¿cómo van a dar cinco mil euros? Tienen que... multa, la multa, la... un, dos, tres, cuatro, cinco millones, seis millones de euros, veinte millones, ojalá Riot los hunda. Ojalá, están deseando eso, están deseando, no digo todos. La verdad es que habrá gente de Vainglory que también le guste Mobile Legends, que compartan juegos y que le guste y que no quiera el mal para nadie, pero hay gente de la comunidad de Vainglory, gente, me refiero a la comunidad, porque dentro de su grupo, os voy a explicar un detalle, dentro de su grupo hay gente que es comunidad y hay gente que no. O sea, puede haber jugadores de Vainglory que no se ha considerado comunidad, es como una secta, ¿sabéis? Tú no eres comunidad, ¿por qué? Porque como tú no te involucras, tú tal, tú... No, no, yo hasta donde sé, cualquiera que juegue a un juego es considerado parte de la comunidad de ese juego, ¿no? Pero dentro de Vainglory hay otras reglas y hay otras cosillas, ¿no? Entonces, tú juegas a Vainglory, pero no eres participativo, no entras dentro de nuestro corrillo, de nuestro juego, no eres comunidad, fuera. Pero bueno, esa gente está haciendo fuerza a ver si hunde Mobile Legends, a ver si llega Riot y lo hunde. Ese día que salió la noticia de que Riot había denunciado a Mobile Legends, ese día alguno hizo una fiesta, alguno hizo una fiesta. Y ahora anoche, pues, se metieron en la cueva y no dijeron nada, porque, claro, lo que estaban viendo no les gustaba. O sea, ellos pensaban un torneo desastroso, con todo horrible, con todo... Y lo que vieron ayer fue una cosa, pues, echa en condiciones, dentro de lo que cabe su primer torneo presencial, su primera muestra al mundo de aquí estamos. Fue una cosa muy respetable, una cosa muy bonita lo que vimos. Muy al estilo asiático, ya sabéis, Indonesia, el juego, pero yo me lo pasé genial, con los casters me reí, pese a no entender nada, eran casters que te reías, eran animados, o sea, la final fue guapísima, como la casteaban y tal, y a mí me encantó. Y todo esto va a llegar a España, va a llegar a Latinoamérica, va a llegar aquí a Europa, va a llegar a todas las zonas del mundo. Entonces la gente de otros juegos que está mirando a Mobile Legends como un juego chino de mierda, que yo siempre lo digo por Twitter, no, no, Mobile Legends para vosotros es un juego chino de mierda, no le hagáis caso, ni le tengáis en atención, pasad de él. Bueno, pues toda esa gente que lo tiene como un juego chino de mierda se va a llevar una sorpresa, se va a llevar una sorpresa con el paso del tiempo. Y no van a hundir a Montoon, Montoon tiene billetes para responder y los juicios van a ser largos y tendidos, va a haber mucho tiempo para debatir si esa planta te la robé o a aquel personaje se parecía o al otro. Montoon está haciendo su trabajo, ¿o acaso por qué han cambiado el nombre a Junsao? ¿Porque se parecía a Chinsao? ¿Acaso por qué le hicieron el reward visual a Tigreal? ¿Porque había cierta similitud con Garen? Pues sí, puede ser, pues mira, ahora ya no. No preocuparos, el juego va a ir avanzando, el juego va a ser muy grande, el juego va a ser como un Clash Royale a la larga, este juego vais a verlo así de fuerte. Y desde luego que llegarán estos torneos y los vamos a ver aquí en nuestro país y posiblemente sea yo quien te dé el cheque cuando tú participes. Posiblemente cuando tú estés jugando y ganes ese torneo, sea el maca que te dé el cheque. ¿Quién sabe? Bueno, desde luego muy contento con lo visto ayer en el torneo, muy contento con el espectáculo que dio Montoon y la verdad es que pese a algunos errores, algún fallito o alguna cosita, que bueno, se puede comprender, siempre sucede algo así en todos los torneos, incluso en los importantes. Todos hemos visto en torneos importantes cómo ha habido pausas, cómo ha habido errores. Hemos visto en torneos de Riot cómo partidos se han alargado 3 y 4 horas porque habían errores técnicos. O sea que no podemos decir es que tal, es que cual, porque eso sucede en todos, hasta en las mejores familias. Así que para mí, lo de ayer, lo de fin de semana, lo que pudimos ver fue una cosa maravillosa y fantástica. ¿Y desde luego que mejorará? Claro que mejorará y vosotros lo vais a ver. Y muchos se van a enrabiar, sí, muchos se van a enrabiar con lo visto ayer ya la gente ya decía, coño, al final va a ser verdad que Montoon no es una empresa de mierda. Al final va a ser verdad que Mobile Legends no es un juego de mierda, pero fíjate la que han montado ahí en un centro comercial. Por cierto, final estupenda, final increíble. Yo apostaba por E8, eran mi equipo preferido, pero bueno, al final no pudo ser. Saint se llevó la victoria a mejor de 5, 5 partidas súper emocionantes. Y bueno, ahí vimos en la final un Roger, vimos Minotauro, vimos Fanny, vimos a The Carris Carrey y Clint, que fueron dos A de Carris casi todo el torneo, aunque hubo algún Bruno y tal. Y la verdad es que hubo un meta bastante variopinto, pero estuvo muy bien. Vimos Johnson de tanque, vimos Tigreal, pero realmente vimos rápidamente definido lo que era el meta. De hecho, a lo largo de esta semana haré un resumen de las partidas y un poco lo que se jugó para que podamos compararlo, para saber un poco lo que deberíamos jugar en esta temporada. La verdad es que esta gente de Indonesia nos llevó el camino para adelante, nos dijo, esto es lo que hay que jugar. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, aquí un vídeo súper casual, aquí a gustito, fresquito, me he salido para afuera y como le coge el gusto a esto, ya veréis. Desde luego que si os ha gustado el vídeo, pues un like siempre es agradecido, un me gusta y si sois nuevos por el canal y queréis seguir todos estos vídeos, pues ya sabéis, suscribiros, la campanita, esas cosas, un mensajito. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido un placer por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que la competición de Mobile Legends está ahí presente, ya la habéis podido ver, ya la hemos podido ver este fin de cómo le escuece a la gente, cómo la comunidad de Benglory está rabiosa. En fin, me encanta, es lo que yo quería, es lo que yo quería. Así que señores, benglorieros, es lo que toca, aguantar, apretar los dientes, una manzanita en la boca, va bien también. Ahora cuando ves a tu rival que hace algo parecido a lo que haces tú, que dices, coño, que al final van a hacer lo mismo que nosotros, pues ya nos queda nada. Entonces cuando ya hagan lo mismo que vosotros, entonces ¿qué os queda? No podéis nacer ni pentas. Y bueno, saluditos para todos, tenía ganas de hacer este vídeo, un saludo para todos los seguidores y nos vemos. ¡Vámonos!